Amigos de la Pura Tiburona, bienvenidos a este video especial donde hoy no venimos con aires de látigo, de estar todo el tiempo dándole a los futbolistas y al técnico y transformándonos en personas recalcitrantes insistiendo con ese tema, no en vista de que los futbolistas, o mejor fuentes para ser más preciso y exacto y su cuerpo técnico encabezado por Bolillo Gómez, encontraron al enemigo externo en la prensa y en los hinchas yo planteo una solución, una solución no como si fuera psicólogo, pero tiene que ver con un tema mental y que puede convertirse en un factor no quizás determinante, pero que puede ayudar a que esta situación empiece a calmarse, porque se nota que esto está al rojo vivo y en cualquier momento puede estallar y eso precisamente es lo que no queremos que suceda y que las cosas empiecen a bajar de revoluciones pero antes de continuar los invito a que le den me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones El ser humano muchas veces responde de manera reactiva cuando se siente atacado, cuando se siente perseguido cuando siente que lo está menospreciando, humillando, no estoy diciendo que ese sea el caso de la prensa del periodismo hacia los jugadores, pero vamos a hacer de cuenta de que si estamos contribuyendo a que el ambiente no sea bueno y que los jugadores sientan que hay presión y que hay un ataque masivo de nuestra parte, háganla de los argentinos ¿Qué hacen los argentinos? Encuentran un enemigo externo, generalmente la prensa y a partir de ahí ellos esa clase de señalamientos de juicios y de críticas las absorben para motivarse mucho más para trabajar el doble para mostrar carácter, personalidad, rebeldía y cerrarles la boca entonces yo lo que propongo es que como se sienten atacados por la prensa señores jugadores del Junior para el partido de mañana ante Cúcuta para el partido del sábado contra Equidad hombre entrenen el doble sacrifiquense el doble trabajen el doble pensando en cobrarle a la prensa que si eliminan al Cúcuta Deportivo digan ahí tienen para que sigan atacándonos ahí tienen para que sigan hablando aunque no va a ser ninguna épica esto que quede clarito ninguna épica ni hazaña eliminar a un equipo de la B como el Cúcuta Deportivo pero en vista del ambiente y del mal momento que atraviesa el equipo puede ser un bálsamo pensando en una reestructuración y en una mejora para los partidos siguientes por liga entonces yo le propongo a Fuentes Fuentes trabaja y no llegues a convertirte en Roberto Carlos pero si suda la camiseta y entrega lo mejor de ti pensando de pronto en esas palabras que utilizó aquella periodista en la conferencia de prensa ese hijo de madre me la tiene montada esa tremenda muchacha con esas críticas me tiene aburrido yo le voy a demostrar que mi rendimiento va a ser bueno le voy a cerrar la boca le voy a hacer tragar sus palabras a ella y a todo su grupo y lo mismo a los demás jugadores si tienen que pensar en alguna frase de un colega o de pronto incluso me meto yo en esa bolsa ese hijo de madre gordo si habla baja voy a ganar ese partido y me voy a preparar de verdad para cerrarle la boca para que deje estar dando tanto palo para que no hable tanta ustedes saben ya y sean reactivos porque nosotros a veces cambiamos nuestra actitud cuando sentimos un ataque personal por ejemplo un padre que le dice a un hijo tú no sirves para nada tú solamente estás ahí viendo televisión no haces un aseo no haces mandados no te dedicas a nada no estudias no te preparas no sirves eso puede que sea bastante fuerte pero en algún momento cuando ya se vuelve recurrente hombre eso te tiene que tocar la fibra te tiene que hacer levantar entonces para no irnos a los extremos simplemente puse un ejemplo si ellos se sienten atacados por la forma como pregunta y opina la prensa agarren eso como un escudo como una motivación para hacer las cosas bien los argentinos hacen eso habitualmente y cada vez que conseguían logros insultaban a la prensa y más allá de que se viera mal porque son jugadores profesionales y esa es la obligación el deber ser de ellos pues se agarraron de las críticas de la prensa para fortalecerse mentalmente y conseguir la cosa entonces por lo menos si tienen que hacer memoria y recordar frases los cánticos de la hinchada para llenarse de valor para cambiar la forma de trabajar y hacerlo con mucho más ahínco y con mayor sentido de pertenencia y compromiso para cerrarle la boca háganlo háganlo porque aquí lo que importa es que el junior al fin despegue y se acabe esa mala racha ese fútbol tan feo los resultados negativos y ese ambiente tan tenso y tan caliente que hay en la ciudad de Barranquilla esa es la solución que yo planteo están ustedes de acuerdo déjenme allí en la caja de comentarios que les parece o si tienen una diferente también pueden dejarla allí y plasmarla y por supuesto nosotros vamos a estar leyéndolas los espero en el próximo video chau chau